¿Me vas a decir cuánto tienes dentro? ¡Uy! ¡Que viene! ¡Uy! Gracias por esperarme ¡Ay! Aquí estábamos Que no aguantaba más Bueno, ¿qué? ¿Vas a participar en el concurso o no vas a participar en el concurso? Sí, claro Bueno, ¿y cuánto crees que pesa? Muy bien Mira que mando un encarazón ¡Cuidado! A ver si nos llega el domingo ¡Uf! ¿Viste el santo? Un poco mejor dicho Pues... Yo calculo 250 euros ¿250 euros con o así? 250 Cero, ahí, ahí ya seco Creo que ya ha dicho alguien 250 ¿Qué pasará? Si coinciden Bueno, da igual Venga, 300 300 Y me planto, Mayra ¿Seguro? Sí A ver si luego hay 250 Y va a decirle que me engañaste tú Una, una libélula Bueno, ¿qué? Nada, que... Sí, 300 El euro, al cerdito, venga ¿Al cerdito? Sí, bueno ¿Puedo meter 5 euritos para joderos a todas? No, pero si nadie sabe lo que hay dentro Seguro, lo he hecho No lo he hecho, por si acaso, dámelo a ti Venga No sé, a que haya que repetir o retomar la toma Adiós Ale, me quedo aquí Como no gane, pedazo Lo he hecho, al cerdito, para mí